Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y les vamos a recordar la encuesta y la pregunta que le estamos haciendo a todos ustedes. ¿Es posible una España sin autonomía? Si ustedes creen que no, que es imposible que exista España sin autonomía, pues voten al 905-8081-40. Si ustedes creen que España puede estar viviendo millones de años sin que existan las autonomías, pues voten al 905-8081-41. Les recuerdo que España tiene una historia de 2.000 años y las autonomías son de hace 40 años. Para darle una pista, a ver lo que le gusta. Y antes de continuar, amigos, pues vamos a presentar a nuestros invitados. Y nuestros invitados de hoy son dos invitados de lujo. Del otro lado del mar Atlántico, casi pegando con el Pacífico, de esa región tan hermosa que se llama Colombia. Ha venido nuestro querido profesor, don Pablo Victoria Vilches. Buenas noches, don Pablo. Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez. ¿Cómo está usted? Hombre, bastante bien. El país bastante regular. Le voy a hacer la pregunta que estamos haciendo. ¿Es posible una España sin autonomías? Claro que es posible. Es posible. Absolutamente posible. O sea que usted votaría al 905-8081-41. Votaría ahí, incluso. Bueno, pues vote, vote. Y hoy, amigos, se nos incorpora al grupo de los... A ver esta cámara. Sí. A los grupos de los intocables, pues el gran César Sinder, ya compañero de la casa, que ha presentado también programas de los intocables. Y además, pues es uno de los tutoriales habituales durante la semana. Buenas noches, don César. Bienvenido al Mundo del Rojo. Buenas noches, don Jesús Ángel. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Es la primera vez que usted se incorpora al Mundo del Rojo, ¿no? Sí. Sí, sí, yo encantado. Espero estar a la altura. Pues bueno, vamos a empezar. Le voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Es posible una España sin autonomías? Técnicamente, sí. Sería complicado desmontar el sistema autonómico. Por toda la legislación, por ejemplo, autonómica que hay en muchísimas materias, si se desmontasen las autonomías, ¿qué pasa con esa legislación? Sería muy complejo burocráticamente, pero claro que sería posible. Y si no, por lo menos, sería más que aconsejable recentralizar muchas competencias. Y que, por ejemplo, la educación, los contenidos educativos, se decidieran en Madrid para toda España y que un mismo libro de historia valiese para estudiar en cualquier parte de España, por ejemplo. Pero también es cierto que, hombre, alguna que otra ventaja mínima puede tener. La mayor cercanía o la gestión directa de algunos servicios públicos en la zona donde se prestan puede tener un cierto sentido, pero evidentemente este sistema de 17.000 estados es absolutamente inviable económicamente y políticamente disolvente de la Unidad de España. Pues voy a aprovechar y quiero que me respondáis en 30 segundos. ¿Qué ventajas y qué desventajas han traído las autonomías? ¿Un, dos, tres? Sí, dos, tres. Bueno, hombre, yo creo que la ventaja es que la gente se puede autogobernar, puede decidir algunas cosas, pero la desventaja es que si tú eres parroquialista, si eres regionalista, que aquí le llaman nacionalista, cuando no existen naciones como tal, sino la nación española, pues tiene la inmensa desventaja que se puede aprovechar para imponer una lengua en detrimento de otra, para imponer una educación que no le conviene a la propia nacionalidad y para, por supuesto, pasar leyes como la que se pasó hace como un año, de disolución de la Unidad Española. De manera que yo creo que las desventajas en este país, tal y como está planteada la política, pues suman más que las ventajas. Entonces, muy rápido. Ventajas, pues por ejemplo, esta semana Isabel Díaz Ayuso decía que mientras gobierne Pedro Sánchez en Madrid, no se podrán bajar todavía más los impuestos, pero es cierto que al repartir el poder y las competencias normativas, aquellas autonomías con gobiernos menos nefastos o más positivos, como es el caso de Madrid, por ejemplo, pues practican menos el expolio fiscal al contribuyente y podemos tener una fiscalía más baja y estamos a salvo de gobiernos centrales depredadores. Si el gobierno central tuviera todo el poder y únicamente fuera el gobierno central, en caso de que el gobierno central estuviese ocupado por un inquilino, en fin, con políticas claramente expansivas de gastos, sería un problema. Con lo cual, en determinadas coyunturas puede tener sus ventajas el sistema autónomo, pero es evidente que la gran desventaja es la multiplicidad o multiplicar por 17 la estructura del Estado y el tener diferentes legislaciones que rompen la igualdad de los españoles ante la ley, que incrementa los costes de las empresas para competir o para operar a escala nacional y que, evidentemente, genera desigualdades entre españoles. Pues ya han escuchado a nuestros invitados, amigos, ya tienen todos los datos, todos los datos para que ustedes puedan votar. Y le repetimos de nuevo la pregunta. ¿Es posible una España sin autonomías? Si ustedes creen que no, pues voten al 905-80-81-40. Si ustedes creen que sí, voten al 905-80-81-41. Y vamos a continuar, y vamos a continuar, porque esta semana ha pasado de todo. Y la noticia más llamativa, aparte de que vaya a haber elecciones el 10 de noviembre, ha sido esa propuesta que hizo el señor Rivera. El señor Rivera, que proponía al Partido Popular abstenerse con tres condiciones a Sánchez, indultos, política económica y Navarra. Al parecer, en el último suspiro, el señor Rivera, como ya hemos hablado antes, amigos, pues ha visto que las encuestas no le son muy favorables y ha intentado ese giro hacia la izquierda para intentar equilibrar el partido, pero Pedro Sánchez lo tiene muy claro y le ha dicho que, bueno, que todo esto ya se está cumpliendo, que, lógicamente, no va a subir los impuestos, le dijo Pedro Sánchez, que no va a dar indultos a los golpistas, que no, si se tiene que aplicar el 155 en Cataluña, lo aplicará, pero Pedro Sánchez, lo que no quería rompera ese pacto con los Bildutarras en Navarra. Vamos a escuchar primero a Rivera y luego hablaremos del tema. Vídeo. Compañeros, a 36 horas de que Sánchez nos lleve al límite, a 36 horas de gastarnos 175 millones de euros, a 36 horas de bloquear este país seis meses y otros seis meses, les he planteado llegar a un acuerdo con el otro partido constitucionalista, con el Partido Popular, ir de la mano con el señor Casado y el Partido Popular para ofrecer una solución de Estado. Quiero agradecer a Pablo Casado y al Partido Popular su disponibilidad, su actitud y su posición. Me ha dicho que no solo lo van a estudiar, que tienen un comité de dirección ahora, sino que, además, le he planteado yo, y ha dicho que sí, para vernos en una reunión en el Congreso esta tarde y proponer una solución conjunta en un momento límite de la política española. El primer compromiso que le queremos proponer a Pedro Sánchez es la ruptura de su pacto con Otegi, con Bildu, en Navarra. Le pedimos al señor Sánchez que se comprometa con el Constitucionalismo. Pues ahí le escuchan al señor Rivera. El primer compromiso es que rompiera con Otegi en Navarra, cosa que Pedro Sánchez, como ustedes muy bien saben, no iba a cumplir. Y luego las otras. Pues Pedro Sánchez se ha reído de Rivera claramente porque al final Falconetti, amigos, es el más listo de la clase y los torea a todos estos. A todos estos políticos que tenemos los torea. Primero a uno, al Coleta, luego al otro, luego al otro, y luego al otro. A todos los ha tomado el pelo como ha querido nuestro querido Falcon y lógicamente no iba a ser menos en Rivera y no iba a llegar a ningún acuerdo tanto con el Partido Popular, con una extensión del Partido Popular como con Ciudadanos porque sabía que una legislatura de estas circunstancias iba a durar poquísimo. ¿Y lo que quiere? Pues lógicamente unas elecciones que refuerce su gobierno. Don César Cisinde. ¿Qué opinas? Pues que es muy diferente la actitud de Pablo Casado de la de Albert Rivera. Ahora le da las gracias a Albert Rivera a Pablo Casado por la actitud pues hombre quizá hubiera convenido más que Albert Rivera hubiera sido más generoso y hubiera por ejemplo renunciado a presentar candidatura en Ciudadanos en muchas provincias donde el número de escaños en juego hacía que fuera más difícil que o bien Ciudadanos o bien el Partido Popular tuviera escaño y al final dio la mayoría del Senado al Partido Socialista. Si Ciudadanos y Vox también por cierto hubieran hecho esa retirada estratégica en aquellas provincias donde solamente se elegían dos o tres senadores con cinco partidos en liza está claro que va a haber dos al menos que no van a tener escaño. Ahora el Partido Popular podría tener mayoría absoluta en el Senado y podría estaría en su mano aplicar el 155 sin tener que depender de Pedro Sánchez. Pero por ejemplo el señor Rivera no tendría que haber propuesto esto a Pedro Sánchez desde el minuto uno para que Pedro Sánchez se enfrentara a sus contradicciones y no esperar a que las encuestas les fueran desfavorables para lanzarse a esta oferta que luego al final Pedro Sánchez al final sabía que quería elecciones y esto no le iba a convencer pero además no tenía ningún desgaste mediático ni de la opinión pública. Sí, lo tendría que haber hecho mucho antes para desenmascarar a Pedro Sánchez y para que se viera de forma mucho más clara que Pedro Sánchez estaba intentando ganar tiempo y hacer teatro para ir a nuevas elecciones porque Sánchez tiene el cálculo de que le conviene. Pero en cualquier caso también es cierto que Albert Rivera debería aceptar la fórmula de España a suma porque las matemáticas y la ley Dond son incuestionables y eso beneficia al bloque de centro-derecha y se podrían conseguir muchos más escaños yendo en coalición con el Partido Popular incluso y Vox incluso si se sumara. Sería una estrategia muy inteligente y en eso yo creo que los partidos de centro-derecha tienen que aprender de la izquierda. La izquierda se abonó en esta ocasión por la megalomanía de Pablo Iglesias y por su ansia desmedida de poder y porque no cuela evidentemente ya en 2016 vimos cuando pidió el CNI Televisión Española y tal el Ministerio del Interior que recuerda que también todos ellos ministerios muy sociales ¿verdad? Ahí se veía que lo que le interesaba era el poder y hay vídeos de Pablo Iglesias en YouTube diciendo a mí dame las televisiones imbécil quédate tú el Ministerio de Turismo creo que decía en ese vídeo ahí se ve su forma real de pensar pero Sabó ese momento en muchos otros momentos la izquierda siempre ha conseguido llegar a acuerdos para gobernar y luego se reparten los sillones y el presupuesto anejo a esos sillones yo creo que ahí la unión es condición indispensable para no me salía el palabra estoy un poco espeso es condición indispensable para poder sumar una mayoría de gobierno Aznar solamente consiguió gobernar cuando primero unificó a todos los partidos a la derecha del Partido Socialista y si no no hubiera sido posible toda esa amalgama de partidos que conformaban la antigua Alianza Popular que fueron integrándose y fueron uniéndose y el último en hacer eso ya fue el CDS aunque ya no tenía representación parlamentaria si no recuerdo mal cuando eso ocurrió pero esa es la estrategia y el propio Aznar lo ha dicho también que o se vuelve a unir el centro derecha o será imposible desbancar a la izquierda entonces la división del centro derecha en tres partidos a quien sí beneficia es a Pedro Sánchez a Pedro Sánchez porque don Pablo España suma España no suma España cada vez está restando más está restando más sí infortunadamente pero este tema y problema de la derecha se repite en casi todos los países la derecha por ejemplo en Colombia también está absolutamente dividida y es una vocación de suicidio que uno no entiende realmente pero usted en todos estos cinco meses donde Pedro Sánchez ha intentado hacer gobierno al final hemos visto a Pedro Sánchez como se ha chorreado de todo primero de Pablo Iglesias el señor Rivera que estaba muy muy puesto él muy enfrentado a Pedro Sánchez al final ha tenido que ceder e intentar meter al Partido Popular para una abstención a lo mejor si nuestros políticos tuvieran más mirada pensar más en España en su conjunto a lo mejor el señor Rivera hubiera ofrecido un pacto desde el principio a Pedro Sánchez ahora tendríamos un gobierno más o menos controlado por ciudadanos ya estaría funcionando ese gobierno España la inestabilidad política hubiera desaparecido y no haber esperado hasta el minuto final claro que yo pienso que es dudoso que Pedro Sánchez hubiese aceptado esa propuesta así la hubiese formulado muy temprano Rivera yo creería que Pedro Sánchez sabe que de pronto se la está jugando que va a triunfar que va a consolidar su poder en estas próximas elecciones ojalá no sea así pero yo creo que a eso es a lo que le está apostando él pues amigos Pedro Sánchez que ha convocado elecciones que ha convocado bueno que ha convocado que no ha querido llegar a ningún acuerdo con los partidos políticos del parlamento español para formar gobierno tendrá sus elecciones el 10 de noviembre pero fíjese lo que dice el sociólogo Michavila le mete miedo a Pedro Sánchez Michavila y le dice que el 10 de noviembre puede haber sorpresas esto es lo que dice Michavila afirma que como consecuencia de todo este contexto político y social el 10 de noviembre podemos encontrarnos con un resultado electoral que no haya sido previsto en ningún manual sociológico actual además dice que la participación bajará como consecuencia del hastío y agotamiento de sus últimos tiempos y además no es destacable que el bloque de la izquierda sufra cierto desgaste y acentúe su división ya que no serán ajenos a la caída de la participación y a la pérdida de sus más importantes ejes movilizadores de la pasada campaña que era la necesidad de vencer a las derechas esto es lo que dice el señor Michavila dando un aviso también se puede dar todos estos factores es cierto que Pedro Sánchez lo tiene muy claro pero amigos que es lo que dice la encuesta de que es diario pues la encuesta de diario nos dice que lógicamente el señor Sánchez sabe lo que está haciendo y aunque baje esa intención de voto pues va a sacar sus 140 escaños o más veamos a ver la encuesta ahí la tienen ustedes ahí la tenemos el señor Pedro Sánchez amigo fíjese según esta encuesta el bocado quedaría de 17 subiría 17 escaños el Partido Popular sacaría 20 escaños más pero atención a esto el Partido de Ciudadanos bajaría 11 escaños la verdad que todas las encuestas empiezan a darle ya una tendencia en caída a Ciudadanos el Partido del señor Iglesias bajaría 11 escaños y el Partido Verde según esta encuesta bajaría 13 escaños si ustedes ven que el Partido Popular suma 20 escaños y le restamos los 24 que pierde Ciudadanos y vos en definitiva amigos lo que nos está diciendo esta encuesta es que las derechas pierden todavía más escaños y las izquierdas suman 6 escaños más en definitiva a lo mejor estos son los datos que tiene Pedro Sánchez para lógicamente convocar esas elecciones César sí pero y es curioso porque si se da ese resultado Pedro Sánchez sacaría por segunda vez los mismos escaños que tuvo Rajoy por segunda vez porque ahora tiene 123 igual que Rajoy en las elecciones de 2015 con estos resultados se quedaría en 137 igual que tuvo Rajoy la segunda vez cuando al final el PSOE se abstuvo para facilitar la formación de gobierno las matemáticas a veces tienen estas paradojas pero en cualquier caso ese escenario lleva otra vez a la misma situación y es la siguiente o Pedro Sánchez decide hacer unas políticas sensatas y pactar con ciudadanos y con la abstención del Partido Popular o se echa en brazos otra vez o intenta echarse en brazos pero sin que se note mejor dicho que es la estrategia que tiene de los chavistas populistas de Podemos de los golpistas veremos a ver si la sentencia de 1 de octubre no le pilla no le descuadra los planes o el PNV porque con estos números en la mano si mal no recuerdo la suma entre PSOE Podemos y PNV daría ese es el problema pero claro es que cuando se le dice tanto a Casado como a Rivera que faciliten una investidura de Sánchez aunque sea por abstención y luego una vez investido Sánchez presidente quien garantiza a Rivera y a Casado que no va a haber un giro en sus políticas y va a aprobar luego los presupuestos y las medidas concretas durante la legislatura con partidos que su objetivo es evidentemente cambiar el orden constitucional en España y hacer unas políticas absolutamente contrarias a lo que tenemos como es Podemos Podemos no quiere el sistema actual no le gusta nada el sistema actual quiere incluso una reforma constitucional y llevarnos a una república nada menos por sintetizarlo mucho entonces quien nos garantiza que una vez investido Sánchez no se va a ir con esas amistades peligrosas no peligrosísimas por no hablar del PNV que sigue en su estrategia aunque ya nadie mene el árbol pero sigue recogiendo nueces que es que eso es lo curioso del PNV ya no está ETA matando están las instituciones pero el PNV sigue barriendo para su casa a costa del presupuesto del resto de España sigue en su estrategia entonces gobernar con esas personas a mí me parece más que peligroso y más que indeseable para los intereses nacionales ¿Usted don Pablo se fiaría de Pedro Sánchez? ¿Le dejaría un fin de semana su casa? Me fiaría tanto como me fiaría de un vendedor de automóviles usados con el servicio respeto para los vendedores de automóviles usados o sea bueno usted suele comprar muchos coches usados no, no pero es que hombre tienen cierta mala fama por ahí porque te venden pero bueno no hay que dejarles un avión privado porque entonces eso es un peligro eso sí la casa igual sí se le puede dejar el avión privado no porque lo desgasta en cero coma entonces lógicamente con estas encuestas que usted acabo de ver don Pablo usted al final representa que las derechas siguen cayendo siguen cayendo pero esto no es nada más que una foto de hoy y esto no es una película y yo creo que la película va a ir rodando y cuando sumes todos los cuadros pues podría ocurrir cualquier cosa sobre todo si la derecha finalmente se une se unifica en algún programa concreto a mí me parece que esta vocación de suicidio no puede seguir prosperando en este país o se va a dar al traste realmente con la unidad española y con el país como tal o sea que César tiene toda la razón del mundo si no hay una unidad de la derecha Pedro Sánchez no es que sea muy inteligente pero sabe que hay dos izquierdas y hay tres derechas y con el sistema electoral actual el sistema donde reparto perjudica la división por lo tanto que va a ganar las elecciones ahora solo tenemos que ver si va a ganar con más escaños que tú que tenía o hasta qué punto va a ganar claro y además es que pero claro es que esto de basar tu estrategia a medio plazo sin tener en cuenta lo que puede ocurrir en el corto plazo tiene muchos riesgos ya ha salido publicado en muchos en bastantes sitios que es más que posible que la sentencia de los seres se retrase lo cual denota o da buena cuenta de la poca independencia del poder judicial porque yo entiendo y no porque afecta al partido socialista cualquier otra sentencia que pueda afectar a cualquier otro partido debe publicarse o debe dictarse cuando esté lista no porque tengamos elecciones o no ya parece ser que la sentencia de los seres se va a retrasar porque eso no conviene a los intereses del partido socialista pero queda la sentencia por el golpe de estado del 1 de octubre en Cataluña si los independentistas la ligan parda como parece ser que es su pretensión y consiguen que en la calle se les sepunde con algaradas también se está barajando la posibilidad o los mentideros de la corte ya se dice o se considera que Pedro Sánchez podría usar eso para su propio beneficio aplicar un 155 claro porque la comisión ya se estudió eso cuando cuando tuvimos que repetir elecciones etcétera etcétera y hay informes de la abogacía del estado si no recono mal que dicen que con la comisión permanente del senado se puede aplicar el 155 aunque estén las cortes disueltas por un procedimiento de elecciones generales entonces basta con el voto afirmativo de la comisión permanente del senado con lo cual Pedro Sánchez en plena campaña electoral si es que los nacionalistas la ligan parda y si es que Iván Redondo le dice a Sánchez oye esto nos interesa igual que recibir el acuario y se hago muy platillo en Valencia pues esto es lo mismo desmontamos el show como los nacionalistas nos lo ponen fácil los golpistas nos lo ponen fácil esgrimimos la necesidad de mantener el orden público en las calles o de garantizar el Estado de Derecho que por otra parte sería más que conveniente aplicarlo no porque haya elecciones sino porque conviene al interés general disolver sin fecha la Generalidad de Cataluña y empezar a adoptar medidas que garanticen los derechos efectivos de todos los españoles en Cataluña sean independentistas o no entonces eso lo puede usar Pedro Sánchez en campaña y eso sería una baza que Pedro Sánchez sería una bomba directamente claro con la capacidad de hacer teatro que tiene este señor ahí sí que le da mayoría absoluta exacto es que esos riesgos están ahí entonces los independentistas veremos a ver qué hacen con la sentencia y ellos también yo entiendo que manejarán la valoración de la sentencia y pasarán de acatarla o atacarla según les convenga evidentemente pasarán de una cosa a otra dirán ¿qué nos conviene? montar el lío para darle la excusa a Sánchez de aplicar el 155 y que arrase las elecciones envolviéndose la bandera de España ya se nos envolvió no sé si se acuerdan hace unos dos años que presentó creo que era un conjunto de medidas y en un escenario con una pantalla de no sé cuántos metros por no sé cuántos metros con una bandera de España enorme de 15 metros cuadrados sí por cierto el mismo partido socialista que esta mañana también he leído que el PSOE de Getafe se niega a poner una bandera de España en la rotonda que da acceso a la base militar que hay en Getafe a la base militar que hay en Getafe las marcas podemos emitir las marcas aquí tenemos la cámara aquí vamos a seguir amigos después de haber hecho este análisis de la situación que está viviendo España porque nos tenemos que ir a hablar de esos políticos que les gusta que les hagan entrevistas pues en periódicos internacionales a costa ¿de quién? de ustedes de ustedes que se levantan todas las mañanas a las 6 de la tarde para trabajar y pagar esos impuestos casi confiscatorios para que luego el señor Chimo Puz pues pague por una entrevista pues 43.000 euros ¿qué le parece? usted ahí lo tiene en la noticia el dinero público según Chimo Puz 43.000 euros por una entrevista 35.000 a medios de su familia más concretamente a de su hermano estamos hablando que fue en el 2017 se dedicó una partida de 43.000 euros al diario británico The Guardian en sus páginas se publicó perdón en noviembre del 2016 una entrevista a Puch con motivo de una feria de turismo en Londres a la que acudió era que se aprovechaba para ensalzar su figura y vender la comunidad valenciana a uno de los nichos turísticos más importantes mientras él exponía las grandes propuestas de la legislatura o criticaba duramente al Partido Popular por la corrupción y la herencia dejada la Generalidad argumentó en ese momento que no se trataba de una entrevista pagada pero ahora el contenido ha sido borrado de la web del diario explicando en un mensaje que si era publicitaria y elaborada por una agencia externa aparte amigos pues el señor Chimo nuestro querido Chimo aquí le saludamos a él ya supe lo que le saludamos le damos un fuerte abrazo y le decimos que lógicamente deja de dar tanto dinero también a los medios de comunicación de su hermano 35.000 euros que le ha endosado mientras que por ejemplo a periódicos como el ABC pues no ha llegado a 20.000 el reparto es bastante bastante diferente don César sin de el señor Chimo Pus pagando 43.000 euros para que le hagan una entrevista en un periódico británico cuando pues la comunidad valenciana tiene otras necesidades muy muy graves hay muchísima gente en una situación social muy complicada pero este tipo lo que quiere es salir en los medios de comunicación sea como sea aunque sea comprándolos y es que claro salió mala jugada porque explicaba el medio británico que como era una campaña publicitaria alguien aquí en España se ha ido a quedar con el enlace a esa noticia del periódico británico y cuando han vuelto a clicar como este periódico británico tiene la política de cuando acaba el periodo de contratación de la publicidad ya no sale y te advierte por eso le han pillado con el carrito de helado al señor Puig pero claro pero es que esto de gastar 43.000 euros por pagar entrevistas en medios de comunicación extranjeros es otro ejemplo más de ineficiencia y de lo desnortado que están los políticos en España las autonomías no deberían gastar un solo euro en política exterior ya que si vamos al actual sistema normativo la política exterior es responsabilidad exclusiva del gobierno central entonces ¿qué narices hace una autonomía? aunque sea por promocionar su comunidad autónoma pero es que eso es competencia del gobierno central entonces un gobierno regional no debería gastar dinero pero bueno por ser positivos claro 45.000 euros de señor Puig comparado con los 29 millones de euros que se fundió el señor Romeva el presunto ministro de exteriores catalán que a mí no me gusta usar esa designación sino el consejero de exteriores de la generalidad se gastó 29 millones de euros en propaganda exterior para contribuir a la mala imagen de España para difamar a España o para dar la sensación de que Cataluña era un territorio conquistado oprimido y de que aquí nada menos que tenemos personas encarceladas por sus ideas y no por el simple hecho de que dieron un golpe de estado y pretendieron robar a todo un país una parte de su territorio nacional irrenunciable e imprescindible como es Cataluña y además contra la voluntad de más de la mitad de la población que reside en ese territorio que eso fue lo que pasó el 1 de octubre y a todo eso le dieron la pátina o la apariencia de democracia porque pusieron unos tupperware en unos colegios para meter unas papeletas ya previamente todo trucado y con yunqueras luego haciendo el recuento como se vieron en las fotos como garantía de objetividad sin lugar a dudas y eso lo llaman democracia no, la democracia no es hacer cualquier cosa en cualquier momento de cualquier manera eso es un cachondeo eso no es democracia ¿verdad? Entonces Bueno y digo yo que democracia porque además el sistema democrático español permite que unos votos pesen más que otros y a mí me parece que esto es una aberración y eso conduce justamente a que el pueblo se pronuncie de una manera pero la representación en el Congreso catalán sea de otra Es la doctrina Artur Mas Don Pablo eso ya lo dijo Artur Mas muy bien cuando dijo lo que no consigamos en las urnas lo arreglamos en los despachos En los despachos Don Pablo usted sabe muy bien por ejemplo como un gobierno puede gastarse muchísimo dinero en una campaña en promocionar el gobierno de Santos se gastó casi mil millones de dólares en promocionar ese famoso referéndum para blanquear a la FARC Así es Un referéndum que entre otras cosas perdió Después de mil millones de dólares Pero a diferencia de la Gran Bretaña pues se las agenció para que el Congreso aprobara lo que el pueblo desconoció y lo que el pueblo dijo que no De manera pues que en Colombia esas trapizondas jurídicas y políticas pues están a la orden del día también A la manera como mil millones de dólares Estos son 35 mil Al final va a quedar bien en esta parte del programa el señor Chimopús porque se ha gastado poco dinero comparado con lo que se gasta todo el señor Santos en Colombia Vamos a continuar amigos y vamos a meternos en un tema que yo creo que es muy importante porque estamos hablando de la educación de nuestros hijos de nuestros hijos que están siendo manipulados torticeramente en las escuelas pues prácticamente por todos los partidos políticos pero principalmente por los independentistas o separatistas y los partidos de izquierdas y más concretamente vamos a hablar de lo que está pasando en Extremadura En Extremadura amigo adoctrinan a los niños diciendo que la transición fue un pacto de silencio Los escolares extremeños estudiarán la transición española como un pacto de silencio acordado según se señala en la exposición de motivos de la ley de memoria histórica de Extremadura que entró en vigor en julio el texto señala que la ley del 46 barra 1977 del 15 de octubre la llamada ley de amnistía declaraba extinguidas todas las responsabilidades penales en las que hubiera podido incurrirse por vejaciones detenciones y asesinatos llevados a cabo durante el régimen franquista a la vez que hacía imposible la apertura de procedimiento algunos sobre cualquier violación de los derechos humanos estamos hablando de una verdad histórica esto es lo que quieren imponer amigos por ley y lo están imponiendo las izquierdas la memoria histórica al estilo extremeño no es importante que vaya un tren a Extremadura lo importante es que los niños piensen como los socialistas y como los podimitas y en vez de presentar la transición como un ejemplo que fue para todo el mundo pues nos lo quieren presentar como que se intentó ocultar los crímenes de Franco y precisamente los más favorecidos precisamente por esta ley de amnistía fueron los referentes de izquierdas y eran los que los cerraduraban porque se les quitaban todos los delitos a ellos más que a los franquistas y te lo cuentan al revés y eso fue un algo muy importante para empezar a hablar y acordar la nueva España que estaban haciendo después del régimen de régimen franquista y todo esto que fue un ejemplo de unión de concordia ahora lo utilizan para lanzárselo a la cabeza a los de derecha pero claro teniendo algunos partidos que diseñaban de derechas que gobiernan durante prácticamente esos siete años y no derogan una ley liberticida antidemocrática y que es bueno podemos decir que por ejemplo en Cuba o en Corea del Norte existen solo modelos como este la ley de la memoria histórica pues en definitiva pasa cosas como estas don Pablo Victoria una pregunta sin embargo surge de los comentarios que has hecho y es ¿por qué Rajoy habiendo tenido las mayorías absolutas no derogó la ley de memoria histórica? esa es una pregunta que creo que no tiene muchas respuestas hombre es cierto don Pablo la podría y la debería haber derogado lo que hizo fue algo más Rajoyesco que es intentar contentar a todos no buscarse problemas y no buscarse una crítica exacerbada por parte de la izquierda que hagas lo que hagas te va a criticar igual y lo que hizo fue no derogarla pero quitarle cualquier presupuesto de forma que no era aplicable en algunas de las medidas que debía aplicarse pero claro con esa ley de memoria histérica en mi opinión más que histórica en vigor eso obligaba por ejemplo a revisar el callejero en España y siempre bajo el criterio de la izquierda en Madrid hemos tenido casos de revisionismo absurdo del callejero como quitarle la calle al fundador de la región a Millán Estray que es que es una cosa oiga pero es que es una unidad me van a permitir un segundo luego continuamos con el tema porque amigos tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido amigo don Álvaro de Marichalar buenas noches don Álvaro ¿cómo está usted? buenas noches ¿qué tal están ustedes? ¿cómo va la cosa? don Álvaro que ha iniciado esa aventura increíble que es recorrer la vuelta al mundo en moto acuática y además haciéndolo en conmemoración a esa gesta tan increíble que inició en su momento Magallanes y que terminó Juan Sebastián Elcano y que partió el pasado viernes partió ya de las cosas españolas y ya está en marcha don Álvaro ¿por dónde está usted? pues aquí estoy rumbo Portugal feliz después de haber zarpado de Sanlúcar ya zarpé el día 10 de agosto desde Sevilla siguiendo la estela de nuestros compatriotas de esa gran expedición como bien dice usted la primera vuelta al mundo que financió organizó apaderinó hizo España don Carlos I de España su majestad rey y que efectivamente lideró al principio Fernando de Magallanes nacido portugués y luego nacionalizado castellano español y finalizó desde Filipinas donde fue asesinado Magallanes ese vasco absolutamente universal ese español de honor el gran Juan Sebastián de Elcano que honra a nuestro buque escuela de nuestra Real Armada dándole nombre esta expedición es muy importante para Europa muy importante para España y además es muy importante también para nuestra relación peninsular nuestra fraternal íntima relación con nuestro país hermano Portugal por eso estoy en marcha ahora primera estapa a Lisboa para homenajear no solo a Magallanes que nació portugués sino a todos los grandes navegantes portugueses que dieron conocimiento que descubrieron tantas zonas del planeta antes de la primera navegación facilitando la realización de esta hablamos de Enrique el navegante de Vasco de Gama y tantos otros que realmente hicieron muchísimo por conocer la mar y por eso entre otras cosas la vuelta al mundo también fue posible por la colaboración portuguesa por eso España y Portugal siempre de la mano siempre juntas haciendo Europa y haciendo cristiandad Don Álvaro una pregunta lógicamente usted ha iniciado esta esta aventura esta increíble aventura esta gesta y cómo para que los telespectadores lo sepan va a llevar algún buque de apoyo cómo va a repostar cómo va a ser este trayecto yo lo explico yo tengo una limitación que es mi autonomía de combustible entonces en este caso en la nueva marcación que tengo este año porque cada año esto lo voy haciendo yo desde el año 82 llevo 40 años 39 con esta afición y eso significa que tengo ya cierta experiencia entonces navego en solitario riguroso siempre que haya alguna isla en mi camino o litoral línea de costa antes de la autonomía que tengo hoy 400 kilómetros antes eran 300 en esta nueva marcación tengo un depósito de combustible suplementario más grande que los anteriores y tengo 400 kilómetros de autonomía por eso me puedo ir como ya he hecho por ejemplo de Barcelona a Ucrania parando las costas de España de Francia de Italia de Grecia de Turquía Bulgaria Rumanía etcétera ahora haré lo mismo cuando zarpo del sur de España llego a Lisboa llego a Porto puedo llegar a Vigo a La Coruña a toda Asturias todo Cantabria Bilbao Guetaria que es la etapa donde voy a hacer si os quede dentro de unos días un homenaje a Juan Sebastián Elcano en Guipúzcoa para San Sebastián después llegar y luego volver sobre mis pasos hacia Gibraltar de dónde zarparé rumbo a Canarias y rumbo a América ahí sí con una embarcación de apoyo porque efectivamente en tema de autonomía ya no me deja y ahí necesito un barco de apoyo con el agua el alimento y el combustible necesario para poder cruzar las 3.000 millas que hay de Atlántico que son 5.500 kilómetros por eso llevo 4.000 litros de gasolina a bordo llevo otra moto acuática de reserva por si se rompe y llevo todas unas personas que me van a ayudar un mecánico llevo un equipo de televisión para hacer nuestros documentos para National Geographic etcétera etcétera eso ya lo hice en 2002 cuando hice Roma Nueva York y llevé también un barco de apoyo desde el Hierro hasta Antigua en el Caribe el resto puedo hacerlo solo en este caso pues navegaré solo desde Brasil hasta la Antártida mejor dicho hasta Ushuaia de Ushuaia a la Antártida ahí necesito un barco de apoyo también estoy negociando viendo a ver si me apoyo un barco ruso para volver a Chile y de Chile subir toda la costa de América entera de Hispanoamérica todo Sudamérica Centroamérica Norteamérica hasta Alaska para cruzar a Kamchatka en Rusia y ahí bajar hasta Japón hasta Filipinas hacer un homenaje a Magallanes que fue asesinado allí para continuar esos saltos los puedo hacer solo salvo un asalto de las islas sauterianas desde Alaska a Kamchatka que necesitaré un apoyo de un barco que a ver si lo encuentro y bueno es una aventura absolutamente radical donde uno se va buscando las habichuelas de todo tipo a todos niveles Don Álvaro bueno sabe que vamos a ir contactando con usted desde los diferentes programas de Distrito Televisión para ver por donde usted va y sobre todo desearle pues que salga todo bien que Dios le bendiga y que represente con mucho orgullo a la Madre Patria recordando la gesta de nuestros grandes héroes muchísima suerte y dentro de poco contactamos un abrazo pues muchísimas gracias a ustedes y será un honor hablar con su programa que me encanta y a ver si Dios quiere y las cosas salen bien yo lo voy a intentar no significa que lo consiga pero sin duda lo voy a intentar precisamente para eso para honrar el recuerdo de nuestros compatriotas héroes y para darnos cuenta de que España merece la pena y que hay que protegerla a todos los niveles sobre todo de esos traidores que están traicionándola e intentándola destruir nunca lo van a conseguir y una de nuestras nuestra energía es honrar a los héroes del pasado para reforzar el presente y preparar bien el futuro para ser orgullosos y para volver a ser el reino de España el gran país que siempre fue y que siempre tiene que ser pues así sea don Álvaro un fuerte abrazo y mucha suerte igualmente muchas gracias fuerte abrazo pues amigos increíble la gesta que va a realizar nuestro querido amigo don Álvaro de Marichalar increíble hay que tener muchísimo valor muchísimas agallas y además ya lógicamente una persona que pues no tiene 18 años y estar en esa motora en esa moto acuática soportando la fuerza del mar pues es muy complicado y sobre todo amigos ir aguantando todos los días 400 kilómetros en el mar pues es muy muy difícil vamos a seguir vamos a seguir y vamos a estamos hablando del adoctrinamiento en este caso de las escuelas de Extremadura dentro de este adoctrinamiento porque hoy queremos sacar varios temas para que ustedes vean que esto no solo pasa en Extremadura sino pasa en otros lugares vamos a ver la siguiente noticia amigos la que nos decía la señora Colau que admite el espionaje en los patios de tres escuelas de Barcelona así lo reconoció la responsable de educación del ejecutivo municipal catalán María Truño que la autodeterminada ONG del catalán interrumpió en tres colegios de Barcelona dos públicos y uno privado para comprobar si sus alumnos y profesores hablaban en catalán en el recreo tras hacerse pasar por monitores que iban a realizar una actividad lúdica en inglés Truño cifró en 187.500 euros públicos los inyectados a esta identidad a esta entidad por la generalidad catalana además la plataforma por la lengua no solo ha espiado en los tres colegios de Barcelona sino en otros 47 centros del área urbana en los que los escolares emplean habitualmente el castellano para relacionarse tal y como admite la propia entidad en la memoria del estudio realizado a partir de los datos recabados por sus trabajadores amigos a uno se le queda se queda pazmado como decía Alfonso Guerra que vayan comisarios políticos para ver si la inmensión lingüística es total y desaparece el español de las aulas en Cataluña es algo que ya pasa lo inimaginable comisarios políticos pagados por todos ustedes para eliminar el español ya lo han eliminado de las aulas ahora quieren eliminarlo hasta del recreo que no se hable el español en España y encima ustedes pagan todo eso un auténtico escándalo de un cesare si pero bueno yo ve sobre mojado o se espía sobre espiado porque de todas maneras me pregunto estos comisarios políticos van al patio a ver en qué idioma hablan los alumnos y los profesores primero ¿tienen autorización de los padres para espiar eso? es que se meten ellos utilizan como una falsa identificación se pasan por un grupo lúdico de inglés y entonces hacen el informe para que luego la dirección de educación de la generalidad o la consejería actúe contra los profesores de los colegios donde se habla en español claro es que es eso de todas maneras también me pregunto no sé investigar en el patio el día que les dé por investigar a ver en qué idioma hablan cuando van al baño también ya no me sorprendería pero en cualquier caso es que los nacionalistas son es una enfermedad o sea es que al verbo de ella que ya en muchas ocasiones ha definido por tristemente o por desgracia ha definido Cataluña como un gran manicomio esto lo vuelve a demostrar vamos a ver ya Durán Lleida hace unos años cuando aún era diputado en el Congreso cuando atacaba la ley BERT que establecía que si había padres que querían educación en español para sus hijos y la generalidad no les proveía un centro educativo donde eso fuera posible podían ir a un centro privado y luego el coste se le repercutía a la generalidad de Cataluña que era lo que establecía la ley BERT para atacar eso el señor Durán Lleida dijo que por desgracia aún había muchos niños que en el patio hablaban en español y lo dijo desde la tribuna del Congreso de los Diputados que está transcrito por los servicios de tachografía y está exactamente sin ningún tipo de vergüenza pero bueno es que en Cataluña la obsesión con imponer uno de los dos idiomas propios que tiene esa parte de España es ya enfermiza la propia generalidad de Cataluña tiene estudios que dice que el 52% de los catalanes tiene el español como lengua materna por tanto el español o castellano es la lengua mayoritaria en Cataluña entonces a la mayoría de los catalanes se les impide estudiar en su lengua materna y eso lo hacen con la excusa de promocionar un idioma regional pero vamos a ver es que usted no está promocionando un idioma regional usted está imponiendo un idioma regional a más de la mitad de la población que no lo habla porque está en su derecho de no hablarlo pero claro teniendo en cuenta otros episodios absolutamente lamentables y inaceptables con respecto a este tema hace unos años también se publicó que la Generalidad de Cataluña había osado nada menos que leer los informes médicos de la salud de la sanidad pública de Cataluña sin autorización ni de los pacientes ni de los propios médicos solamente para ver si los médicos redactaban sus informes en catalán violando el secreto médico o el secreto profesional que tienen los médicos y la confidencialidad sagrada como no puede ser de otra manera de los datos de salud de los pacientes eso denota hasta a buena cuenta claro luego cuando uno recuerda estas cosas y dice o como es mi caso que yo siempre lo digo no tengo ninguna vergüenza en decirlo porque creo que es así cuando se recuerda que hay parecidos iba a decir razonables pero en este caso que hay parecidos y razonables entre los nazionalistas y los nazis luego los nacionalistas se rasgan las vestiduras pero oiga es que hacen muchas cosas igual es que la obsesión que tienen los nacionalistas con el idioma es equiparable a la persecución no en grado sumo de llegar a gasear pero si porque marginan igual que hacían los nazis porque no les dejan porque no les dejan si tuvieran el poder como los nacionalsocialistas en Alemania seguramente que nos gaseaban pero hay otra pregunta importante y mucho más grave que lo que está pasando en Cataluña con estos esbirros del régimen dictatorial que haya y es ¿dónde está la justicia española? ¿dónde está la fiscalía? ¿dónde están las leyes españolas que no actúan contra estos bellacos? porque es que es una bellaquería que a ti te quieran imponer una lengua a la brava es decir además que te prohíban en el recreo en tu tiempo libre de hablar como te dé la gana y que prefieran inclusive el inglés que hables en inglés a que hables en español ¿dónde está la justicia española? ¿dónde están los jueces? ¿dónde está la audiencia nacional? ¿dónde está que no toma cartas en el asunto? ¿dónde está el gobierno de España que no toma cartas en el asunto ya sea de derechas o de izquierdas porque ninguno de los gobiernos de derecha o de izquierda ha tomado cartas en el asunto y tomado medidas drásticas para eliminar esta tiranía? bueno además la Generalidad de Cataluña ya acumula si mal no recuerdo hasta 12 sentencias de diferentes tribunales declarando claro declarando ilegal la inmersión lingüística que es como lo llaman ellos pero es que desde el punto además es que muchos ejemplos de tener que poner ejemplos de lo obvio de dar buena cuenta de lo mal que estamos pero es que los nacionalistas tienen la virtud de hacer una cosa muy bien hecha yo se lo reconozco que es la propaganda y el victimismo son ellos los que impiden a más de la mitad de los catalanes estudiar en la lengua en su lengua materna y luego encima van de víctimas y luego encima te esgrimen que es que en el franquismo hace 40 años y encima ya otra vez se retrotraen al fantasma de Franco y dicen no es que en el franquismo el catalán estaba perseguido o no se podía estudiar en catalán falso eso es falso y yo tengo constancia de eso por familia porque mi padre estudió la carrera superior de ingeniería en Barcelona en los años 60 y en la universidad sí que no se podía dar clases en catalán ¿por qué? porque los únicos sitios que tenían una universidad relativamente grande donde se pudiera estudiar era Madrid y Barcelona y para facilitar que gente de toda España pudiera ir a estudiar a Barcelona por eso no se podía dar clase en catalán porque iba gente muchísima gente de fuera de Cataluña porque no es como ahora que había universidades en todas las ciudades de España no en aquella época ingeniería industrial por ejemplo solamente lo había en Madrid y Barcelona y en Barcelona además con mucho atractivo por todas las industrias que había ahí establecidas que por cierto fue el régimen de Franco el que propició el establecimiento de la industria en Cataluña que eso los nacionalistas luego nunca lo quieren reconocer pero es que eso es una obviedad histórica pero don César usted hay que ver pues como por ejemplo amigos pues todas estas medidas de esta gentuza luego tienen unas consecuencias pues muy graves en los niños que al final son los que hay que proteger de estas bestias pandas y lo vamos a ver amigos lo vamos a ver en el siguiente con la siguiente noticia estamos hablando que los efectos de la dictadura lingüística los tenemos ya aquí encima y muy claro el vídeo de un niño valenciano incapaz de traducir al español la asociación Hablamos Español ha editado y publicado un vídeo en el que muestra los efectos adversos derivados de la inmersión lingüística en la creación se escucha la voz de un niño valenciano traduciendo con dificultad al español varios párrafos de su libro de texto bueno la plataforma Hablemos Español pues lo que dice que el español sea muy legable a las otras lenguas oficiales y que la gente pueda elegir el idioma que quiere hablar vamos a ver el vídeo amigos porque se les van a abrir las carnes como este pobre niño ya tiene tal cacao mental que no entiende no entiende bien el español no entiende bien la lengua de 600 millones de personas ¿por qué? porque esta dictadura lingüística ya se ha introducido también en las aulas de Valencia en Valencia amigos ya hay 150 perdón 15 colegios que no se habla en absoluto en español porque los nacionalsocialistas que apoyan bueno que apoyan los nacionalistas y socialistas los nacionalsocialistas en este caso que están gobernando amigos pues están imponiendo esta dictadura tanto en la administración como en los medios de comunicación como en las escuelas al mismo modo que Puyol y sus secuaces lo hicieron en Cataluña vean los resultados de estas políticas miserables el mantel y el núcleo a España hay tres besantes a España se crían diferentes tipos de diferentes tipos de bestiares Victoria regirá el joyero de la yaya sacó de la minúscula cápsula un penchero precioso precioso pues lo han visto ustedes esto es una denuncia que ha hecho la plataforma Hablemos Español pero es que se podrían poner 200.000 es significativo ese vídeo porque no solamente es que tenga lagunas de vocabulario y no sepa decir en español determinadas palabras que sí sabe decir en valenciano es que gramaticalmente también falla porque dice a España que es como se dice en valenciano pero traducido al español sería en España dice se crían varios tipos de animales o de ganado debería saber traducir en España y lo sigue diciendo en la forma valenciana pero es que el nacionalismo es tan subversivo de la lógica de sentido común y de la realidad que pretenden hacernos creer que niños en Cataluña o en Valencia estudiando solamente tres horas de español a la semana como si fuera una lengua extranjera por cierto tienen la misma competencia en español que los niños del resto de España que dan todo el temario de todas las asignaturas en español o como muchos español barra inglés eso es absurdo una persona que no practica y que no estudia en un idioma no llega a tener la misma competencia en ese idioma que el que sí lo hace es que es de cajón pero que hacen una de las trampas de las muchas trampas que hacen los nacionalistas con este tema el de los informes PISA que miden la competencia en comprensión lectora en ciencia y en matemáticas etcétera en Cataluña cuando dicen no los niños en Cataluña dominan perfectamente el idioma porque las pruebas de comprensión lectora de PISA así lo indican sí pero en qué idioma se hacen las pruebas de PISA en catalán no se hacen en español se hacen en catalán entonces PISA lo que está dando es el nivel de comprensión lectora de los niños de Cataluña en catalán en catalán porque se hacen en catalán pero no se hacen en español esa es la trampa don Pablo usted que viene de las provincias de ultramar que viene de un país como Colombia donde se habla el español más bonito del mundo donde mejor se habla español ¿cómo puede concebir un colombiano que en la madre patria estemos atacando a la lengua que une a 600 millones de personas? Sí para nosotros es absolutamente inconcebible además porque nos sentimos sumamente orgullosos no solamente del español que hablamos sino del español como lengua como lengua vehicular que nos une a todos los colombianos pero que une todos los pueblos de América es decir hermanados con España a la que llamamos la madre patria y quiero señalar una anécdota que ocurrió hacia 1885 1886 cuando Colombia envió el primer embajador a España que fue el último país entre otras cosas pese a que en Colombia no hay necesariamente un rechazo hacia los españoles como en otros países pero fue el último país que envió un embajador y cuando presentó sus credenciales le dijo hemos conservado la lengua de nuestros dice he venido aquí después de 75 años por razones que no recuerdo dice el embajador pero quiero decirle a su majestad que hemos conservado la lengua de nuestros mayores la religión y la cultura ese es el orgullo que sentimos los colombianos por el buen trato a nuestra amada lengua hispana pues se pone uno los pelos de punta cuando escucha pues personas que vienen de fuera de la península a hablar sin embargo los propios españoles pues muchas veces intentamos destruir la lengua la cultura y la religión de nuestros mayores vamos a cambiar de tema radicalmente amigos porque esta noticia yo creo que hay que darla estamos hablando que la ONS alerta estamos hablando de alerta de un nuevo virus que podría extenderse por el mundo en 36 horas y matar 80 millones de personas un grupo de expertos de la organización mundial de la salud ha alertado de que una enfermedad similar a la gripe podría extenderse por el mundo en apenas 36 horas y matar a 80 millones de personas algo similar a lo que ocurrió en 1918 con la mal llamada gripe española que provocó la muerte de 50 millones de personas en este informe dicen cosas como la siguiente que la amenaza de una pandemia que se extienda por todo el mundo es real y aclara que un patógeno de rápido movimiento tiene el potencial de matar a decenas de millones de personas desestabilizar las economías y amenazar la seguridad nacional además el informe incluye un mapa del mundo con una lista de posibles infecciones que podrían provocar pandemias la divide en dos grupos nuevos y reemergentes entre los primeros están los virus de la ébola zika y nipat y cinco tipos de gripe en el segundo incluye el virus del nilo occidental la resistencia a los antibióticos el sarampión la mieletis flácida aguda y la fiebre amarilla dengue la peste y la viruela humana nada más y nada menos amigos este es el informe de la organización mundial de la salud que no quieren que salga a la luz puede que haya una pandemia y los estados pues no están preparados porque se repartiría esta pandemia de una forma tan rápida por las comunicaciones actuales que sería muy difícil de relacionar porque en muy poco tiempo está hablando de 36 horas nada más y nada menos usted doctor es usted doctor no yo no soy doctor doctor en medicina pero voy a decir lo siguiente que aparentemente uno de los problemas más graves que está confrontando el mundo de hoy es justamente la resistencia a de la penicilina por el uso excesivo de la penicilina de los antibióticos la resistencia del cuerpo humano a esas enfermedades y es que parece que es mucho más grave esto que inclusive el calentamiento global según algunos expertos han dicho de manera pues que parece que podría haber otra solución algunos dicen que en el cannabis medicinal que es el aceite que sale del cáñamo y de en fin no conozco mucho del tema pero aparentemente parece que esa puede ser una solución que reemplace los antibióticos don César la verdad es que no había escuchado no había escuchado eso me llama la atención porque ya me estoy maliciando como algunos fumetas pueden interpretar eso maliciosamente para decir que fumarse un porrito es bueno para la gripe o cosas similares lo que pasa es que hay dos tipos de cannabis fumar cannabis es bueno para acabar con la pandemia según el doctor Victoria no no según yo no según según he oído comentar a los expertos en el tema porque aparentemente existe pues el cannabis que tiene el ingrediente activo que es psicodélico altera los sentidos pero también tiene una parte que es medicinal y por ejemplo ya Canadá y algunos estados de los Estados Unidos ha probado Australia hay países que están sacando el aceite que no es que no tiene digamos esos efectos psicóticos lo sé hasta donde yo sé de este tipo de asuntos o lo que he leído es que una cosa es que cualquier planta como es el cannabis que es una planta tiene un principio activo que la industria farmacéutica puede extraer y fabricar medicamentos para dolencias o enfermedades de cualquier tipo etcétera pero muchas veces cuando se habla sobre el cannabis o sobre determinados compuestos que pueda tener el cannabis que puedan ser extraíbles por la industria farmacéutica para fabricar esos medicamentos hay gente que dice ah no como el cannabis tiene este componente entonces nada de extraer el principio activo y tomármelo en pastilla no no me cojo y me lo lio y me lo fumo había un graffiti en Bogotá que decía la marihuana produce amnesia y otras cosas que no recuerdo pues amigo lo cierto que es una amenaza real seguiremos informándoles de este tipo de amenaza y ahora vamos a recordarles que si ustedes tienen monedas de dos euros pueden llegar a valer hasta dos mil esta es la noticia que nos la ponen ahí lo tienen si tienen monedas de dos euros podrían venderlas hasta por dos mil euros le vamos le vamos a a indicar le vamos a indicar amigos las monedas muy rápidamente a ver si nuestro compañero esta la tenemos que ser de Malta se hicieron 430 mil ejemplares y puede valer hasta 20 euros la siguiente moneda es de Eslovenia se hicieron 40 mil monedas y puede valer hasta 40 euros la siguiente es de Bélgica se hicieron 6 millones y puede valer hasta 25 euros ustedes estar atento la siguiente es Alemana ahí tenemos es una curiosa moneda que puede venderse hasta por 50 euros luego estamos hablando de la de Finlandia que vale 9 puede valer hasta 70 euros la de España ahí la tenemos que se hicieron 100 mil unidades y va a valer 100 euros cada una atento a esa moneda que puede llegar aquí la de San Marino ahí la tenemos que se hicieron 110 mil monedas y puede valer 190 euros la de Vaticano ahí la tenemos que se hicieron 100 mil unidades y puede valer hasta 300 euros la de Mónaco que se hicieron por el 800 aniversario de la construcción del primer castillo de la Roca se puede vender por mil euros y esta última también de Mónaco la cual se podría vender es la de Grech Kelly ahí la tienen se podía vender nada más y nada menos por 2.650 euros ahora mismo váyanse al monedero y no precisamente el de Podemos sino el que tienen en su bolsillo amigos y miren si tienen alguno de estos euros y nos vamos a ir a publicidad muy rápido pues recordando pues como hay gente que cuando llega a nuestro país pues no sabe comportarse vean el vídeo y luego después del vídeo vamos a publicidad y volvemos con el señor Roberto Centero con el señor Gracias por ver el video.